Alejo ha sido uno de los competidores más polémicos del desafío, se llevó críticas por su comportamiento cuando vendió prácticamente a Campanita y a Caratos para que le pusieran el chaleco de sentencia y recientemente también tuvo críticas por la relación tan cercana que empezó a tener con Luisa después de que él se va a casar supuestamente. Lo cierto es que ahorita tiene el chaleco de sentencia y ustedes saben que Alejo cuando estuvo jugando en el equipo mega que era el líder se cuidaba muchísimo de los chalecos, en parte todo ese ciclo lo pasó porque fue muy pocas veces al desafío a muerte gracias a que supo mover las fichas. En esta oportunidad tiene enfrente a su compañero B, que es uno de los mejores de la historia del desafío, que fue finalista, también tenemos a Kevin, digamos que en la parte masculina tiene una competencia bastante fuerte y si vamos a la parte femenina también, pues estaría Guajira, que enfrente de Luisa fue Luisa, definitivamente no y pues Natalia que es más o menos, entonces Alejo estaría preocupado por su salida.